Aleluya, esta alabanza que acabamos de cantar a Dios tiene 5 mil años 5 a 4 mil años, esta la cantaron por primera vez cuando vieron la gloria de Dios el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto con mano poderosa, utilizándolo a Moisés y como estaban encerrados en el mar y no tienen escapatoria y el ejército de Egipto los seguía para capturarlos Aleluya, entonces no sabían que hacer y Dios le dice a Moisés toca el mar con la vara que tienes ahí y la tocó, Moisés tiene una vara, la tocó y se abrió camino Israel por ahí pasó y salieron al otro lado y también los egipcios también entraron pero como Israel ya había terminado de pasar Dios le dice vuelve y toca las aguas volvió a tocar las aguas Moisés y esa agua que se había hecho camino otra vez inundó y los egipcios con sus carros, sus ejércitos abajo, hasta el fondo del mar y fueron muertos y ahí saca esta alabanza no hay Dios tan grande como tú Aleluya usted también estaría en lo mío que diría no hay Dios tan grande como tú porque él estaba sacando Dios a través de Moisés para que vayan a la tierra prometida ¿quién viva? que se portaron mal ya fue cosa de ellos usted también Dios lo llama para vida eterna se porta mal en el camino es cosa suya Dios lo llama para arrepentimiento para que se arrepienta y se salve que viva nosotros estamos como el pueblo de Israel también viendo maravillas ¿vemos maravillas acá o no? porque Dios hace maravillas el verdadero Dios hace maravillas los dioses falsos no hacen nada nada, nada, nada Aleluya ¿quién viva? vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 42 versículo 1 por adelante leemos algunos versículos ¿lora al Señor? Aleluya toda la palabra es limpia y escudo a los que en ella esperan amén y eso está en la Santa Biblia aquí en la iglesia pendejo de Taro Cosecho utilizamos la Santa Biblia revisión 1960 Reina y Valera ¿ya? que es la Biblia más práctica para que cualquier persona lea y entiende rápido Aleluya y a la Biblia no se le da interpretación ni se le aumenta ni se le quita le aumentas la malora le quitas la malora Eva le aumentó la malora y el diablo se aprovechó Aleluya Jesucristo fue tentado igual que Adán y Eva Jesucristo respondió al diablo conforme está escrito en la palabra de Dios ni le aumentó ni le quitó y Jesucristo lo derrotó ¿quién vive? ¿con qué lo derrotó? con la palabra de Dios con la palabra de Dios se derrota al enemigo el enemigo es el diablo él es el que quiere nuestras almas llevarlas eternamente a la condenación ahora Señor vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo ¿qué le dije? 42 versículo 1 adelante el siervo de Jehová leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la palabra de Dios así he aquí mi siervo yo le sostrendé mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento Aleluya que me vean he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones gloria Señor no gritará ni alzará su voz en la ni la hará oír en las calles ni no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley así dice Jehová Dios criador de los cielos y el que los despliega el que los extiende el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo que mora sobre ella el espíritu a los que por ella andan yo Jehová te he llamado en justicia te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos de las casas de prisión a los que moran en tinieblas yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas y aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz yo las haré notorias amén vamos ahora vamos a sumar para Dios como dice así gloria 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 a Dios gloria ayúdanos Señor a entender y comprender sabidurio lo alto santifica la reunión mi Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios reaprendo demonios reaprendo espíritu malen no sea en el nombre de Dios salga demonios salga en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya también asiento siéntese todos los hermanos hermanos visitantes que vienen a la casa de Dios iglesia aprende a gustar cosecha usted está aquí porque el Señor lo ha traído de repente usted no quería venir pero Dios hizo algo para que usted esté aquí la Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo ya nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba del cielo sea bueno o sea malo aleluya que me ven y porque vienen cosas malas porque nosotros hacemos lo malo el diablo nos acusa y pide permiso y Dios le da el permiso así es así ya no nos gustan cosas malas pero nosotros los sembramos porque hay un diablo que acusa ya que nos está mirando sobre todo a los creyentes a los que están en el mundo también los acusa y quieren matarlos no los pueden matar porque Dios no le autoriza y porque no le autoriza porque quiere que esa persona conozca la verdad y se salve quien vive la verdad se llama Jesucristo él dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es la verdad no hay otra verdad y Jesucristo no está pegado en un ídolo Jesucristo es Espíritu en Espíritu y en verdad que vive Él está sentado a la de este Dios Padre porque Él murió y resucitó y y subió al cielo y Él va a venir dentro de pronto a que va a venir a arrebatar su iglesia y antes de venir Él va a mostrar señales como dice acá que vive a su nombre aquí está hablando Isaías 42 unos 700 años antes del Señor Jesucristo y está hablando del Señor Jesucristo del Hijo de Dios que Dios envió a este mundo ¿para qué? para alumbrar las naciones Jesús Jesús es la luz Amén Él es el que alumbra Aleluya yo antes de ser cristiano evangélico yo creí en Jesucristo yo creí en Dios el verdadero Dios pero todavía estaba pues sin Jesucristo para estar con Jesucristo hay que aceptarlo después que un pastor con el Espíritu Santo te preica y usted acepta Jesucristo allí usted recibe el perdón de pecados y Cristo entre en usted ¿ya? yo antes de que haga eso yo tuve un sueño cuando tenía unos 40 no 35 años así en ese sueño yo estaba descansando en mi cama solito porque era soltero ¿quién vive? y no sé qué hora fue de la noche pero el hecho que yo tuve un sueño que comenzó a llover y llovía y llovía y yo salía hacia afuera y era un huerto donde habían plantas de café de otras plantas así como está allí al frente entonces este y llovía en eso se oscureció se puso negro y mi cuerpo fue llevado hacia arriba al cielo ya y viene la voz de Dios fuerte y potente y también suave ¿quién vive? la voz de Dios es fuerte pero a la vez suave que no te hace daño y me habló y me habló y luego se aparece la luna convertida en sangre y eso está aquí en la Biblia yo no sabía nada de la Biblia aleluya porque nadie me había predicado conforme a la Biblia hay que predicar conforme a la Biblia ve si yo en la luna que estaba dando vuelta así como en forma de sangre como cuando usted hace una tortilla de huevo así le daba vuelta así daba vuelta y luego otra vez oscureció oscuro y luego aparece una luz potente al fondo y las últimas palabras que yo las puedo repetir me dijo Dios acércate a esa luz para que alumbres al mundo porque el fin viene ese mensaje que me dio las últimas palabras que yo puedo hablarle ya me me habló como media hora entonces cuando me habla así yo me despierto estoy por debajo por atrás de la cama y diciendo santo Dios santo Dios porque Dios me había hablado yo sabía que era la voz de Dios que me vea a su nombre gloria señor a los ocho días aproximadamente ya llegué a una iglesia evangélica bien humilde pero el pastor predicaba la palabra de Dios tal como está escrita y yo sentía esa es la palabra de Dios hablaba del perdón de pecados hablaba que Jesucristo había venido para perdonar al pecador para que el pecador tenga perdón de pecados y herencia en los santificados yo no sabía eso yo sabía que era pecador y como yo pertenecía a la iglesia católica y la iglesia católica te enseña que para ser santo no tienes que pecar y te está engañando el único que no pecó se llama Jesucristo porque él es Dios la Biblia dice todo hombre es pecador pero cuando viene a Jesucristo Cristo lo perdona para que deje de pecar deliberadamente que me ve a su nombre ya gloria al Señor entonces me habló la palabra de Dios yo decía esta es la palabra de Dios nadie me ha predicado esto porque era la primera vez que predicaba yo era católico aleluya que me ve y ahí mi pensamiento decía como no nazco de nuevo para nunca pecar y poderme salvar porque yo sabía que yo estaba yendo al infierno porque yo si que en el infierno yo tenía por ahí una Biblia chiquita y hablaba de santos y como en la iglesia católica te enseña que para ser santos primeramente no tienes que tener esposa ni esposo y te están mintiendo te están mintiendo Dios formó el primer hogar lo crió Adán le sacó una costilla hizo a una mujer y los bendijo aleluya para que se multipliquen que me ve y le dio y le dio un mandamiento de todo árbol puedes comer pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer porque el día que comas ciertamente morirás gloria al Señor aleluya y ya eran esposos estaban bendecidos por Dios pero Eva se aparta de su marido y comienza a conversar con la serpiente la serpiente es la diva que Dios ha creado gloria al Señor que me vean y ya comienza a conversar y como al diablo no se le ve la serpiente estaba el diablo estaba en la serpiente el diablo es un espíritu no podía utilizar a otra persona porque no había otra persona donde estaba Gadá y Eva y los dos tenían el mandamiento que me vean y la serpiente el diablo comienza a hablar a través de la serpiente así que Jehová ha dicho no podéis comer de todo árbol aleluya que me vean así que Jehová ha dicho no comáis de todo árbol aleluya y Eva le responde de todo árbol podemos comer más del del fruto del árbol de la ciencia de mi hermano no comeréis ni le tocaréis dos cosas le agregó el árbol el árbol sí el árbol fruto Dios no le dijo fruto Dios le dijo árbol nada más Dios no le dijo que no lo podía tocar ella lo podía tocar así como puede tocar esta mesa pero no me la puedo comer ya me vean una cosa es tocar y otra cosa es comer aleluya que me vean ya entonces Eva Eva le agregó dos cosas y ya la palabra que es fuego consumidor no lo quemó al diablo no lo quemó y le logra engañar le dijo come sabe Dios que el día que el día comieres tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal y el mal y el mal Eva no conocían el mal porque Dios no está con el mal aleluya el mal es del diablo que ha venido para hurtar matar y destruir y hacer todo lo malo él es el mal ya y le dijo sabe Dios que el día que comas del árbol tus ojos van a cegar abiertos y vas a saber el bien y el mal así como Dios y Eva comió y le dio a su esposo y su esposo lo recibió aleluya y comieron una vez que comieron desnudos y no estaban desnudos estaban con una ropa celestial que ni ellos mismos la había pero ellos no se veían desnudos porque estaban con ropa aleluya que me ven esa ropa que perdió Abraham cuando usted acepta Jesucristo Dios se la pone nuevamente pero está arriba cuando usted persevera hasta el fin llega arriba y se pone esa ropa ya Jesucristo vino para eso para restaurar lo que el hombre ha perdido que me ven entonces aleluya quedan desnudos y tienen vergüenza y se esconden y ahí viene la voz de Dios Adán nada Adán donde estás nada otra vez Adán aleluya y Adán dijo tengo vergüenza y Dios le dijo ¿por qué tienes vergüenza has comido del árbol que te dije que no comas? la mujer que tú me diste me dio de comer se excusó usted cuando peque no se excuse tenga compasión de su alma no se excuse diga Señor he pecado hecho lo malo delante de tus ojos es lo que decía David pues que David yo le perdonaba el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová dice la Biblia más el que los encubre no prosperará Adán y Eva no prosperaron porque los dos se excusaron ¿por qué comiste del árbol que te dije no comas? la mujer me dio de comer aleluya que me ven y para que le haces caso a la mujer para ofender a Dios por eso la Biblia dice cuídate de la que duerme a tu lado aleluya el matrimonio es bueno el hombre la mujer se casa porque si está establecido en la Biblia pero hay que cuidarse de la que duerme a su lado porque el diablo utilizó a quien a la mujer y está acostumbrado a utilizar a la mujer ya en su nombre y las mujeres cuídense que el diablo los utilice después no venga que no puedo que estoy enferma que oro y no me sano porque tiene su esposo es incrédulo y le falta el respeto y es cristiana aleluya gloria a Dios la mujer cristiana hace lo que la Biblia dice la Biblia dice si tienes un esposo incrédulo dale buen ejemplo para que ese incrédulo por tu ejemplo se convierta a Dios pues si le das un mal ejemplo lo celas le discutes con el le falta hacer respeto que clase de mujer es usted eso no hace ni el mundo quien vive la mujer mundana que no es evangélica respeta mejor a su esposo quien vive pero es que hay un diablo que perturba aleluya usted que mujer y es miembro de estilidad tenga bastante cuidado no se deje utilizar por el diablo ya no se deje utilizar por el diablo porque el diablo que engayó a Eva el diablo sigue engañando y ahora mucho más porque le queda poco tiempo que me vea y Dios le dice a la mujer porque hiciste eso porque la serpiente me engañó aleluya uno se excusa de la mujer y la otra y la mujer se excusa de la serpiente y para que le das lugar a la serpiente para que conversas con la serpiente con la serpiente no se conversa con el diablo no se conversa se conversa con Dios que vive aleluya entonces ese ser cristiano tener cuidado con sus palabras con quien conversa aleluya que cosa la que puede hacer y lo que no puede hacer y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces es lo que pasó y de allí viene la muerte para todos los hombres romano 5 12 dice así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte para todos ahora Señor así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte de ahí viene la muerte es que eso le había dicho Dios el día que descubieras vas a morir y la serpiente le engañó no vas a morir sabe Dios que vas a hacer abierto tus ojos y vas a conocer el bien y el mal aleluya que me ven en la palabra no morirás ahí le engañó hay denominaciones hay cestas que dicen que no hay infierno y el diablo te está engañando con esas personas y te mueres creyendo que te vas al purgatorio y que después del purgatorio vas a salir para Dios al purgatorio no te vas porque la Biblia no habla del purgatorio habla de vida eterna y condenación eterna con Satanás y sus ángeles que me ven no hay purgatorio y hay algunos en los testigos de Jehová dicen que no hay este infierno pero si la Biblia dice que hay infierno que quiere decir que Dios es mentiroso Dios no es mentiroso mentiroso somos nosotros pero Dios no miente que me ven a su nombre así como el pecado entró en el mundo por un nombre que ese hombre se llama Adán y Eva y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron Romanos 3.23 dice por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios en la situación de la humanidad apartado de Dios y solamente hay dos lugares infierno y Dios gloria de Dios que vive ya pero también dice más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros para llevar nuestros pecados y limpiarnos con la sangre que el derramó en la cruz del Calvario él derramó su sangre por los pecadores y a su nombre a su nombre a ver vamos a apocalipsis para confirmarlo con la vida de repente yo le estoy hablando mal y usted me está creyendo aleluya que me vean capítulo 1 dice la palabra de Dios así en el versículo aleluya 5 y 6 y de Jesucristo el testigo fiel el príncipe el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén aquí está bien claro Jesucristo él nos limpió con su sangre que él derramó en la cruz del Calvario por el pecado que me vean incluso en esa hora que Jesús estaba llevando los pecados del mundo Jesús Dios sacó la mirada de Jesús porque no puede mirar el pecado ni puede habitar con un pecador Dios le sacó la mirada a Jesús y Jesús se dio cuenta uno que tiene a Dios sabe cuando Dios está con él y cuando Dios no está con él ya lo era Señor entonces Jesús se dio cuenta que Dios le había sacado la mirada y por eso que Jesús cuando está en la cruz dice padre ¿por qué me has abandonado? no es que lo había abandonado sino que él estaba ahí en la cruz con los pecados llevándolos él murió por el pecador para que a través de Jesucristo nosotros tengamos remisión de pecados seamos lavados con su sangre que es el amor lo oración Dios no lo había abandonado pero el sitio abandonado él estaba en forma de hombre así como nosotros él incluso sentía mucho lo que iba a padecer pues en su oración la vispera dice padre si es posible pase esta copa de mí pero no se haga mi voluntad sino la tuya porque él sabía lo que iba a padecer tres veces le oró y las tres veces le dijo lo mismo padre si es posible pase esta copa en otras palabras pase esta prueba que yo voy a tener de mí si es que puedes hacer algo de otra manera de mí pero no se haga mi voluntad sino la tuya de otras maneras si no es posible salvar a la humanidad con mi muerte pues me voy a la muerte que vive aleluya nosotros también tenemos que estar dispuestos aún a morir por causa del evangelio y a su nombre aleluya entonces Jesús murió por nosotros el hijo de Dios San Juan 36 dice porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna eso me enseñó mi pastor cuando recién llegué a la iglesia ahí me alegré ah o sea que hay perdón de pecado si hay perdón de pecado porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna gloria al Señor el que cree en el unigénito hijo de Dios no será condenado está condenado pero ha pasado de muerte a vida está en la muerte por cuanto todos pecaron todos están instituidos a la muerte la muerte es el que se pierde el que se salva así muera no muere sino está durmiendo hasta cuando hasta que Cristo venga a despertarlo para llevarlo a la vida eterna a su nombre el que en el creyere no será condenado más el que no creyere en el unigénito hijo de Dios ya ha sido condenado el no está condenado solamente tiene una esperanza en Cristo Jesús de pasar de muerte a vida y a su nombre a su nombre aquí donde hemos leído dice he aquí mi siervo quien es este siervo Jesucristo Jesucristo ya he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento porque porque Jesús hacía la voluntad del Padre usted haga la voluntad de Dios lea su palabra haga lo que Dios dice su palabra igual también va a decir Dios de usted he aquí mi hija amada he aquí mi hija amada en quien tengo contentamiento Dios da testimonio ya Dios da testimonio cuando usted habla la palabra de Dios y usted está dudando Dios demuestre demuestre a esa persona que eres siervo de Dios o sierva de Dios para que no dudes que vive de Jesucristo no solamente dice acá cuando se bautizó Jesús salió de las aguas vino el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo dijo he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír a quien a Jesucristo el vivo te recomienda a él oír que me ve ya yo da testimonio acá está diciendo gloria al Señor he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las nociones él traerá justicia a las nociones Dios es justo Jesucristo también es justo y el que se convierte a Jesucristo también debe de hacer debe de ser justo debe de dejar la injusticia y ser justo que me ve ya hay que ser justo pero para eso no es Jesucristo nosotros somos injustos por el pecado de la que lleva el pecado es el que es injusto pedimos a Jesucristo él dice arrepentidos y creen en el Evangelio entonces ahí hay que ser justo ya y hay que convertirse de lo injusto a ser justo que me ve gloria al Señor aleluya y que más dice él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles Jesús no predicó en las calles Jesús predicaba en locales en la iglesia pendejo tará cosecha no predicamos en las calles ya gloria al Señor él lo predicó y tampoco nosotros no predicamos en la calle por algún hay motivos ya que no le puedo explicar hoy aquí me ve igual también nosotros no predicamos en las calles predicamos así conversando así como Jesucristo caminaba y conversaba pero no nos ponemos en un lugar a gritar idólatas borrachos sinvergüenzas ladrones adultos fornicarios arrepiéntanse así salen así salen algunos y tú ¿por qué no te arrepientes y dejas de ser un falso profeta esos son los falsos profetas y eso que gritan en sus iglesias venden comida es una injusticia terrible ofensa a Dios ofensa a la casa de Dios que vive en la iglesia pendejo tará cosecha aquí y en ninguna iglesia pendejo tará cosecha se come dentro de la iglesia ni se vende comida ni se regala comida el apóstol Pablo dice el que tiene hambre coma en su casa para que no te reúnas para lo peor sino para lo mejor y a su nombre a su nombre aleluya entonces acá no vendemos comida tampoco no gritamos en las calles arrepiéntete arrepiéntete oye tú ¿por qué no te arrepientes? aleluya Jesús no vino para eso usted puede predicar sube a un taxi ahí le habla algunas palabras de Jesucristo le dice soy cristiano evangélico Cristo me ha cambiado no está el 100% pero por ahí más o menos aleluya que me porque algunos piensan que para ser cristiano tiene que ser el 100% no no tenemos el 100% porque la Biblia no dice eso la Biblia dice que no hay ninguno que no peque aún siendo cristiano que no pecamos deliberadamente es muy diferente que no somos pleitistas no somos pleitistas que no somos contenciosos no somos contenciosos porque la Biblia dice no seas contencioso el siervo de Dios no es contencioso sino amable la amabilidad es de Dios y a su nombre a su nombre gloria al Señor aleluya dice gloria al Señor no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humillare ya ¿cuál es ese pavilo que humillare? el infierno ya el infierno el infierno ya existía antes que venga Jesucristo hace dos mil años ya existía el infierno ha existido antes que el hombre esté formado en la tierra ¿y por qué existió el infierno? porque el ángel que pecó se volvió en un dragón y se llama Diablo Satanás Serpiente Antigua y Dragón y él pecó con sus ángeles y en el centro de la tierra ha sacado candela y ahí está el infierno por causa de él pero ahí irán también todos los que desobedecen al llamado de Dios que beba o sea el infierno ya existía ya cuando Cristo vino ya existía el infierno ya entonces la Biblia dice que él no vendrá para apagar el infierno en otras palabras ahora sí que beba dice aleluya no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humiare por medio de la verdad traerá justicia por medio de la verdad que la verdad Jesucristo cuando se convierte en Jesucristo hay que hablar solamente verdad no mentir usted miente ya no es justo es injusto que me vea los justos no mienten aunque le corten el cuello usted se convierte en el evangelio no mienta no mienta por más que le diga te amenacen nada por acá mandamos a unos a Europa a predicar el evangelio y en un lugar en un lugar que van a entrar a predicar no la señor a uno lo interroga y tú vienes a trabajar no vengo a predicar el evangelio y le comenzó a contradecir que la mayoría son musulmanes le comenzó a contradecir y le dijo siéntete acá si tú dices que te vas a trabajar yo te dejo pasar pero si tú no dices que te vas a trabajar huello abajo que me ven aleluya eso le dijo el que dejaba pasar y ya y el otro ya viendo eso dijo si me voy a trabajar y después ya va otro porque no era uno solo sino varios de la iglesia ven y contale cosa a ver tú a que te vas a predicar el evangelio del reino de dios ya y no sé que cosa le dijo y tú has dicho bueno si ya él ya declaró él ha declarado que se va a trabajar a ver pregúntale ya pregúntale y le pregunta y dice si me voy a trabajar que me ven aleluya el hermano se quedó lento no supo que hacer y por esa causa regresaron a 21 hermanos que habían ido a Europa para irse a diferentes países de 3 en 3 no podían entrar porque por ese cobarde porque ese es cobarde primeramente que el que le amenazó y después le enseña que mienta ahí está la serpiente si yo no me voy a trabajar yo digo no me voy a trabajar si no me voy a servir a dios a dar a conocer el nombre del verdadero dios y dios podía haber hecho algo ayer hasta podía caer caer muerto de sin pío pero no defendió ya y dijo me voy a trabajar porque el hombre le engañó si tú dices que te vas a trabajar yo te dejo entrar pero si tú no dices que te vas a trabajar te volamos la cabeza aleluya que haría usted me voy a trabajar gloria señor el señor jesús dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno mentir los mentirosos y si apocalipsis 21 8 tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asumbre que la muerte es segunda como voy a mentir pues si yo no me voy a trabajar que me corte el cuello ya pues que me corte el cuello que me vean si dios te lo permite me lo cortará si dios no te lo permite dios va a hacer algo ahorita te vas a quedar ciego y se queda ciego que me vean no peleó la buena batalla cobarde aleluya quien vive y por esa causa 21 hermanos no pasaron a donde tenía que ir a predicar el evangelio ya su nombre que está haciendo ahí mintiendo no se miente por ningún motivo en que te digan te van a cortar la cabeza si te la cortan bueno que dios lo permite si no lo permite no te la van a cortar así vengo un ejército dice el salvista aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi alma dice así o no porque porque dios puede mandar ceguera a ese ejército uno dios puede mandar a quemar ese ejército en la época de elías el rey mandó a capturar elías con un ejército de 50 soldados y un capitán y elías estaba sentado en el monte carmel y llega el hombre encargado siervo de dios desciende vamos porque el rey te llama el día dijo si soy siervo de dios descienda fuego del cielo y consúmate a ti a tus 50 y que paso los consumió polvo a los 51 que me ven después el rey enterado de eso manda a otros 50 con su capitán igualito siervo de dios desciende que el rey te ama si soy siervo de dios descienda fuego del cielo y consúmate a ti a tus 50 y los consumió después el terco el necio manda otros 50 el rey otros 50 como él se quemaba los manda el otro si ya se fue para subir antes de hablarle se arrodilló él y sus 50 siervo de dios que no me acontezca lo que les acontenció a los otros de misericordia de mí entonces escucha elías una voz que le dice anda con él y ahí donde elías se va donde el rey que me ven ya pero para que usted vea ese dios que tenemos pues ese dios que tenemos y lees la cosecha ese es mi dios ya y se lo presento para que camine con dios también el que camina con dios y camina con dios llénese más de dios dice la biblia sométete a dios gloria señor sométete a dios y el enemigo va a huir de tu presencia resistelo al diablo hay que resistirlo sométete a dios y de vosotros va a huir el diablo que me ven el diablo tiene que huir de nosotros aleluya y a su nombre hay hogares que tienen problemas pastor mi esposo me ha dicho que me vaya y yo quiero irme no que se vaya el diablo pero la sierva de dios o el siervo de dios no se va usted no puede irse ya vaya por allá en la demunda a un lugar y denuncie lo que está diciéndole su esposo pero el esposo es el que tiene que irse no la esposa que vive hayas casos así y las hermanas quieren irse porque me está botando aleluya ya pero el que tiene que salir es el diablo nosotros no que vive salvo que no sea su casa que no sea su casa no sea su casa que pusieron las dos personas cuando se casaron que vive aquí dice la palabra de Dios así dice Jehová en el versículo 5 Dios creador de los cielos usted cree que Dios es creador de los cielos aleluya el que los despliega el que los extiende aleluya la tierra y sus productos los productos que consumimos de quien son Dios los los produce aleluya el que da aliento al pueblo que mora sobre ella él es el que da aliento la respiración que entre nosotros tenemos te lo da Dios no te lo da ni los ídolos ni el Buda ni los este talibanes no te lo da Dios aleluya que a mí ni los ídolos te da el ídolo es pecado hoy día una hermana me cuenta que está orando por acá por este lugar de Reque más allá estaba orando por ahí iba a predicar a veces y vio que de arriba un ídolo grandazo lo tenía ese lugar así en sus manos la gente muy ídola y mucha pobreza mucha enfermedad y muchos se mueren y se van al infierno lamentablemente porque ese ídolo está orando ahí él lo soñó al ídolo un ídolo por mi lado de esos cachudos como le llaman el señor cautivo no sé qué es un diablo es un diablo es un diablo ese no es Dios ni santo tampoco santo somos nosotros no te dejes engañar santo somos nosotros los que invocamos el nombre del señor jesuitos señor de ellos y nuestro en todas partes de la tierra que me ve a su nombre dice la palabra de Dios versículo 6 yo Jehová te he llamado a injusticia te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones jesucristo es esta luz de las naciones a mí me dijo acércate a esa luz para que alumbres al mundo en otras palabras está diciendo aceita jesucristo para que hable de jesucristo así es así es lo que estoy haciendo aleluya que vive yo me gustaría tanto pero otras cosas no puedo yo quiero ser salvo yo buscaba la salvación antes de que sea evangélico y yo sabía que me estaba yendo al infierno pero ya estaba resignado porque nadie me decía que había perdón de pecados el cura no te va a decir el cura te va a decir que los ídolos son santos aleluya que me vean aleluya que yo discutía con los curas yo decía que no era pues este Dios que Dios está en los cielos el cura se enojaba bueno es cosa de cada que vive y luego dice para que abra los ojos de los ciegos hay dos tipos de ciegos ciego espiritual y ciego este físico el ciego físico es el que quedó ciego y no ve ya pero ese ciego puede ser salvo porque puede escuchar la palabra de la luz de Jesucristo y creer y se salva y se salva mejor que uno que ve porque se salva mejor que uno que ve porque muchas veces pecamos con los ojos y el ciego pues yo puedo decir bienaventurados los ciegos porque esos ciegos no ven pero se escuchan se convierte en Jesucristo y como no ve no peca mucho que vean aleluya ese ciego físico y el ciego espiritual que nunca lee la Biblia está ciego o si lee la Biblia no la entiende yo antes leía la Biblia no la entendía porque decía santos pero yo no entendía nada la guardaba ahí porque decía como no nazco de nuevo para ser santo para no pecar porque la iglesia católica te enseña que para ser santo tienes que nunca pecar que vean aleluya no hay hombre que no peque católicos curas sacerdotes papas enseña que la Biblia dice Dios dice que no hay hombre que no peque no hay hombre que no peque Dios no es mentiroso Juan siendo apóstol pecaba pecaba es una oportunidad que Dios le manda un ángel a la para que le revela el apocalipsis se quedó maravillado Juan y se arrodilla delante del ángel el ángel lo tuvo que reprender mira le dijo no lo hagas levántate yo soy con sirvo tuyo y tus hermanos adora a quien a Dios adora a quien a Dios no se adora ni a un ángel el ángel también es criado por Dios así como nosotros que me ve y aquí que cosa está haciendo ahí Juan pecando está está rindiéndole culto a otro que no es Dios el diablo hizo eso también por eso se convirtió el diablo que me ve aleluya lo bueno es que Juan se arrepintió con la exhortación del ángel cuando le termina llamar maría se quedó parada de celeste se arrodilla para adorarle al ángel y el ángel le dice oye levántate de ahí a mi no me adores adora a Dios yo soy con siervo tuyo o sea yo soy servidor de Dios así como tú eres servidor de Dios adora a quien a Dios ahí nos enseña primero que hay que adorar a Dios y no a ningún ángel y que adorar a alguien que no es Dios es pecado ahí Juan cayó en pecado pero cuando uno reconoce y se aparta recibe misericordia Juan se salvó era el hombre más consagrado en la presencia de Jesucristo él andaba con Jesucristo siempre al lado del hombro de Jesucristo que vive porque él tenía bastante amor el que tiene amor dice la Biblia que cubrirá multitud de pecados que vive pero pecó pecaba pues ellos no lo soportan aleluya acá hay hermanos también que pecan que a veces no los quieren soportar pero tengo que soportarlos pero también pecó y pecaba pues cosas así le dijo señor yo no te voy a negar aunque me cueste morir aunque me cueste ir preso Jesús le dijo de cierto te digo pero que el gallo va a cantar y tú tres veces habrás dicho que no me conoces que vive y fue así o no así fue eso está escrito en la vida para que nos demos cuenta porque en la tierra no hay hombre perfecto pero se salvó porque se salvó porque se arrepintió lloró señor hacía unas horas que le había dicho Jesús y luego lo niega Jesús lo miró y pero lo miró aleluya y se puso a llorar allí como un niño que a mí me se puso a llorar después Jesús lo vuelve a llamar dile a pero también que descienda que venga con usted que a mí me porque lo tenía en cuenta quiero decirle que cuando Dios sea parte de la persona y lo desecha ya no tiene nombre por si acaso Jesús le dice dile a pero porque este porque pero todavía tenía esperanza pero su nombre todavía estaba aquí se la vida el que no se haya escrito en el libro y la vida fue lanzado al lado de juego el que no se salva no está escrito en el libro y la vida y si estaba escrito y peca y perdió su salvación Dios lo borra automáticamente queda borrado quien vive va a la presencia de Dios no lo llamo porque no es escrito y es lanzado al lado de juego apocalipsis 20 15 ahí está quien vive vamos al nuevo testamento no pero acá un poquito más versículo 7 adelante dice para que abran los ojos de los ciegos para que saques de la casa a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas yo Jehová este es mi nombre cuál es el nombre de Dios Jehová acá en la tierra él tiene otro nombre que nosotros no lo conocemos lo vamos a conocer cuando estamos salvos ahí vamos a conocer el verdadero nombre de Dios acá conocemos Jehová Jesucristo el Espíritu Santo estos tres en la Biblia son un solo Dios pero Dios Dios mismo tiene otro nombre que ahora no lo conocemos porque todavía no somos salvos cuando seamos salvos recién vamos a conocer cuál es el verdadero nombre de Dios que vive esos nombres manifestados a la tierra cuando Moisés vio la zarza se acercó y Dios le habló y Moisés le dice señor yo voy a Egipto le digo al rey que Dios me ha hablado ahora señor y me va a preguntar y me va a preguntar ya le vas a decir Jehová es mi nombre Jehová me ha enviado ahí se conoce el nombre por Jehová Jehová me ha enviado el Dios que hizo los cielos y la tierra así como está diciendo acá él me ha enviado ya entonces el rey te va a decir vuestra una señal si es que viene de Dios vuestra una señal ya agarra tu vara esa vara que tienes ahí métela por el seno Moisés se la metió sácala la sacó llena de de lepra vuelve a meter la metió la saca limpia que vive ya esas señales le vas a mostrar y las que te voy a decir y así se va este Moisés le dice al al rey faraón vengo de parte de Jehová quien vive que hizo los cielos y la tierra y Jehová le dice muestra mi señal le dijo muestra el señor y le mostró la señal que señal le mostró Dios le dijo tira la vara la tira al piso y se convierte en una serpiente así y el rey manda llamar a los hechiceros también lleva una vara y también las tiraron igualito se convirtieron en serpientes quien vive el hechicero es bien imitador de Dios es que es el diálogo el hechicero es instrumento del diálogo es imitador de las cosas de Dios aleluya entonces que paso ayer la vara de Moisés y la vara de los hechiceros que eran varios y la vara de Moisés se convirtió a las varas de los a las culebras de los hechiceros pues la Biblia dice mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo quien vive y después otra señal los hechiceros hicieron lo mismo otra señal los hechiceros hicieron lo mismo otra señal los hechiceros ya no pudieron y le dijeron al rey ten cuidado este es el dedo de Dios esto no es cosa de hechiceros este es la mano de Dios que está atacando quien vive y Dios sigue haciendo señales como es los hechiceros ya no el hechicero tenga ya una o dos o máximo tres veces después ya no puede hacer nada aquí cuánta gente ha vendido que ha ido a los hechiceros y ha recibido algo fue nuevamente el hechicero porque le volvió la enfermedad volvió a recibir se volvió a enfermar se fue al hechicero ya no recibió nada este hechicero ya está mal me voy a otro hechicero igualito no recibe nada me voy al otro tampoco recibe nada porque porque el hechicero trabaja con el mismo diablo quien vive el diablo te puede hacer dos o tres señales a Jesucristo cuántas veces lo tentó tres y los tres lo derrotó quien vive en la tercera lo derrotó y el diablo ya no podía tentarlo más y a su nombre los hechiceros tengan bastante cuidado no hay hechiceros adivinos el diablo es el que te está viendo te conoce y sabe lo que haces y él le transmita le transmite a su instrumento el hechicero y por eso el hechicero te puede ver te puede decir esto te pasó esto te pasó esto te va a pasar porque el diablo sabe el diablo no había hablado estaba en una campaña se manifestó ya te vas a ir de acá me profetizó ya te vas a ir de acá yo no sabía que me iba a ir estaba echando fuera de voz pero si se me ocurrió decir mira diablo si yo me voy aquí están los discípulos que te van a echar fuera a esto dijo así a esto rápido y dicho y hecho a la semana viene una orden de la iglesia para que vaya como pastor a Panamá ya y como sabía el diablo porque el diablo ya está en una reunión en Brasil donde se habían reunido habían acordado hacer cambios y de esos cambios había acordado que yo iba a Panamá cuando estaba en Chiclayo que vive y el primer pero también habían hablado que le digan del momento que se va a ir no le digan antes y el que se va a ir no diga la congregación que se va a ir que vive pero el diablo no respeta nada el diablo dijo tú ya te vas a ir de acá porque él había escuchado pues el diablo escucha está por todo lugar que vive yo estaba en Chiclayo el diablo ya estaba en Brasil donde había estado hablando de la iglesia y ahí había escuchado mi nombre y entonces va y me lleva las malas noticias buenas no creo porque el diablo nunca te da buenas noticias que vive tú ya te vas a ir de acá y yo le lleve la corriente si yo me voy ahí están los discípulos que te van a echar fuera a estos y dicho y hecho a la semana que me fui a Panamá lloraban los hermanos el dirigente no nos deja orar por usted pastor no quiere que pongamos las manos a los enfermos él solamente quiere poner y ya no hay milagros desaparecieron los milagros cuando estaba en la iglesia aprende a gostarle o sabor así se perdió esa iglesia si le están yéndose a la perdición que me ven los que no están llenos de silencio tenga cuidado sepa donde va porque a veces va y quiere venir aquí ya no porque ya están como apolillados como si ustedes tengan una canasta y tallen una manzana podrida te va a contaminar que me ven vienen acá pero ya no vienen como cristianos y terminan blasfemando ya su nombre a su nombre dicen yo que voy a este mi nombre y a otros no daré mi mi gloria no hay otro Dios que tenga la gloria de Dios acuerde de eso que más ni mi alabanza a las esculturas hay que alaban a las esculturas tiran un ídolo y lo van cargando y con música por aquí y hay otros que van allí delante bailando y con flores y con panderetas es alabanza a las esculturas eso no haga si usted quiere ser salvo no te dejes engañar con falsos dioses que viven que va a decir que aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a luz yo las haré notores que me ven para terminar concluyemos para que usted sepa que la Biblia se cumple San Mateo 12 versículo 15 el siervo escogido sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen ya su nombre ya usted se sale aquí no diga a nadie que se sanaba acá ya y a ver que esta iglesia de la noche a la mañana se va a llenar ya pero yo tengo que decirle que no digan nada eso dijo Jesús también porque Jesús sabe que la persona cuando le dicen así el día lo trabaja para que hagan lo contrario Jesús le dijo que no digan nada que han recibido milagros aleluya que me aleluya y a esos que le decían no digan nada se iban y divulgaban y a Jesús ya no podía andar libremente sino que ya corría que los ciegos que abren mis ojos y los sordos que abren mis oídos aleluya ya no podía andar así normal porque porque lo divulgaban que me ven acá tenemos 14 mil horas que esto debe estar y es del sitio pero por ahí no es las cosas el problema está que Jesús le dijo no digan nada que me ven usted está bien cesana no digan nada por ahí aleluya porque a usted le dice no digan nada usted va a hablar y todavía va a decir el pastor me ha dicho que no digan nada aleluya que me ven y la gente se va a venir Jesús varias veces decía no digas nada que vive aquí dice la vida sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contendará ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrantará el pavilo que humean no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperan los gentiles amén esto es lo que está Isaías lo que pasa que Isaías no dice gentiles está diciendo naciones es lo mismo las naciones que no son de Israel son las naciones gentiles ya conozca eso Rusia China Estados Unidos Perú Ecuador Brasil son naciones gentiles y la salvación después de que muere el Señor Jesucristo y resucita el tercer día dice vayan a todas las naciones hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo antes la palabra de Dios no era para los gentiles era para los judíos ya era para los judíos hasta ahora si dice la palabra para los judíos los judíos no aceptan a Jesucristo no reconocían a Jesucristo pero Dios los tiene en cuenta ya esperan otro salvador va a venir el anticristo que los va a engañar de todas maneras Dios los va a salvar que me ven a su nombre ellos van a hacer pacto con la muerte y el Hades cuál es la muerte y el Hades el diablo el anticristo el anticristo viene por obra de Satanás por obra de Satanás viene el anticristo con señales similares pero para eso la iglesia ya no va a estar acá va a estar arriba con Jesucristo que me ven siete años acá la gran tribulación el último reinado del diablo y la cuarta bestia que es el diablo también estamos en la cuarta bestia que Daniel habla ya siete años de reinado del anticristo acá pero la iglesia va a ser recogida antes y va a estar siete años la iglesia arriba de las bodas del cordero y ahí viene Jesucristo en caballos blancos la iglesia también montada en caballo a reinar con Jesús en Sion durante mil mil años en esos mil años solamente es para Israel las naciones gentiles al final del anticristo de los siete años va a venir un terremoto que va a sacudir la tierra como choza todas las naciones gentiles van a morir Israel se va a salvar un remanente ¿cómo se va a salvar? con lo que ya conocemos ya está preparado Israel tiene túneles ¿ya? ellos tienen túneles para una tercera guerra mundial ahora están peleando están en los túnicos destruyen un edificio ellos tienen túneles ahí se meten y después salen ¿ya? entonces en esos túneles cuando haya ese terremoto ellos van a correr a los túneles ¿ya? y ahí se van a salvar muchos judíos cuando Cristo venga naciones gentiles no hay nada 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 solamente va a quedar un remanente judío y Cristo va a venir en las nubes con su ejército celestial que es la iglesia y los judíos le van a ver ahí recién van a creer en Jesucristo y le van a decir ¿quién te hizo estas heridas? Jesús viene con sus heridas ahí unos amigos le va a decir ¿cuáles son los amigos? los judíos que viven y ahí viene establecer el reinado por mil años para salvar a los judíos exclusivamente a los judíos ¿ya? y esos judíos se van a esparcir por la tierra igualito que ahora que hay gentiles ahora señor y ahí va Jesús va a reinar con vara de hierro el pecado así no van a entrar así como la iglesia la iglesia así el pecado entra ya que entra pero te saco te saca Jesucristo de ser miembro puedes venir una cosa es venir y otra cosa es ser salvo que viva ya entonces ¿qué es lo que pasa? ahora señor ahí va a venir Jesucristo y su iglesia y la iglesia va a estar con Jesucristo reinando durante mil años ahora ahora su vida y terminamos ahí Apocalipsis 26 ahí terminamos ahí está lo que estamos hablando gloria al Señor dice la palabra de Dios aleluya bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil reinarán con él mil mil años y esos mil años Satanás va a estar preso Apocalipsis 20 versículo 21 versículo 2 y 3 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser suelto debe ser desatado por un poco de tiempo en los mil años Satanás no va a estar ahora si está hay este problema en esos mil años Satanás no va a estar va a ser preso y echado a un pozo durante mil años y va a ser encadenado para que no engañe a las naciones que no quiere decir que Satanás es el que engaña en las naciones pero los hombres están así por obra de Satanás que vive ya para eso Jesucristo vino para libertarnos ya ahora después de los mil años en el versículo 7 escuchen cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión por un poquito de tiempo y va y reúne en las naciones porque les repito los judíos se van a esparcir por todas las naciones son mil años y los judíos se engendran pues engendran y eso a los mil años imagínense que cantidad de gente va a haber que vive igual que ahora ya entonces Satanás es suelto en su prisión y el pueblo como está bien este gobernado con justicia con vara de río pecas te cae inmediatamente automáticamente te peca y entonces este no va a estar tan contentos con Jesús que me ven aleluya acá no vienen muchos que quieren venir y escuchan y saben que es así no vienen porque no están contentos con el pastor cuando voy ahí peco mejor no voy pues la Biblia dice no vienen a la luz porque sus obras son malas y a su nombre entonces así los judíos iban a pecar ya así como el pueblo que ha sido libertad por Jesucristo peca porque peca ya no peca porque Satanás no hace pecar sino por su propia concupiscencia aquí Satanás va a estar preso pero los judíos van a pecar no porque Satanás los engaña sino por su propia concupiscencia que me ven ya entonces no van a estar tan contentos con Jesucristo algunos sí otros no ya entonces cuando es suelto Satanás va y reúne las naciones que ya están esparcidas por todo el lugar y los reúne para la guerra en la guerra de Armagedón en esta guerra van a rodear al lugar santísimo que está en Jerusalén Sion y van a hacerle guerra a Jesucristo y el Señor Jesucristo pide fuego del cielo y viene consume la tierra ahí se vuelve la tierra en un lago de fuego ya no hay tierra más se vuelve en un lago de 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 fuego el ocho dice y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Goya Mago a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar miren que ejército como la arena del del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada cual es el campamento de los santos los que estaban reinando con Jesucristo los que hemos sido ya salvos que estamos reinando con Jesucristo esos los santos allá no estamos en este cuerpo con un cuerpo similar a los ángeles que viven esos los santos lo van a rodear aleluya y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió diez y el diablo que los engañaba fue lanzado escucha diablo porque tú estás aquí también el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén es el final del diablo el diablo sabe que eso lo espera ya es el fin del diablo y también el fin de la tierra también porque va a ser consumida esta tierra yo la creo por el pecado por tanta sangre que fue herramada los cristianos no comemos carne con sangre no comemos relleno nada de esa sangre porque la sangre es la vida la sangre hay que arrojarla a la tierra porque la tierra es la que va a dar cuenta y si usted come sangre usted va a ser consumido también se va a salvar pero con fuego que viva entonces por eso el cristiano no debe comer sangre porque la sangre debe ser derramada de la tierra porque la tierra justamente por eso va a ser consumida con fuego y se va a volver con una mazamorra hirviendo y el primer cliente satanás y sus ángeles y ahí irán todos los que no se salvaron todos los que no se convirtieron a Cristo para ser salvos que viva hay mucho de esto que hablar yo quisiera quedarme aquí hablando pero ya no usted ya está aburrido yo le venía vamos a poner de pie aleluya vamos a poner de pie vamos a dar gracias a Dios y así la estamos pasando hasta que venga Cristo Jesús amén predicándola para Dios aleluya y a su nombre por eso que la iglesia la cosecha la presida así se vaya a un cerro ahí está la gente vale en en babamarca tenemos una iglesia arriba en un cerro en la cordillera donde no había nada nada no había ni una casa por ahí y una vez subía porque hay una carretera por ahí subí y yo le dije a un diácono arriba de ese cerro voy a orar a Dios para poner una antena de radio arriba al mes el diácono que escuchó me dijo están vendiendo ese terreno donde usted dijo que quería poner una araña que viva y compramos cerca de una hectárea para abajo babamarca para el otro lado chota había un cerrito ahí ese cerrito lo compramos y ahí pusimos la iglesia la inauguramos no había en casa un cementerio y por ahí y el lugar se llenó de gente que viva la iglesia se quedó chiquita chiquita no es pero se quedó chiquita como había campo para el frente para el frente se pusieron la gente escuchar la palabra la gente y Dios lleva las almas Dios el que lleva las almas por eso que nosotros vamos a la punta en cero ahí está la gente que viva el problema va a estar que después se van ahí y lo poblan ya lo llegan a poblar como ya hay radio pusieron por ahí una feria ahora hay casas alrededor por ahí ya va a ser un distinto ya que viva pero antes no había más una casa había por ahí unita nada más todo eso porque es una cordillera se va hasta el otro lado vamos ahora levanta su mano para Dios hacia tus ojos comienza así gloria 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 gracias te damos señor en el nombre de Jesús y ha hablado tu palabra señor que tu palabra no renece vacía salva las almas señor aleluya que tu palabra entre en cada corazón señor toca los corazones señor convénselo de pecado que se convierte en a ti tú lo salve mi Dios en el nombre de Jesús gracias señor gloria 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 という aleluya aleluya gloria gracias señor gracias señor amén y amén gloria a Dios voy a hacer una oración de reconciliación para los hermanos que son miembros los que han aceptado a Jesucristo Y también para los que quieren convertirse en el Evangelio También reconcílese con Dios Vuelva hacia Dios como el hijo pródigo Dios ha criado al hombre Del pueblo de la tierra El hombre pecó Fue destituido a la gloria de Dios Pero Dios muestra su amor para con nosotros Que siendo pecadores Jesús murió por nosotros Amén Para tener esperanza de vida eterna Eso me habló mi pastor cuando yo fui a una iglesia Leía la Biblia Y yo creí y me alegré Aleluya Y allí Sentí que había perdón de pecados Porque nadie me había predicado El cura no predica eso, el papa tampoco ¿Quién vive? Aleluya, levante su mano Voy a orar, los oyentes de la radio también quieren pasar de muerte a vida Repita conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham, de Isaac De Jacob Te doy gracias en esta hora He oído tu palabra Y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado de los muertos Señor Jesús Que mi nombre quede escrito En el libro de la vida Mi vestimenta, este blanco y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Alabamos al Señor Libre, libre Libre, libre Libre me hizo el Señor Para lavarle, para adorarle Libre me hizo el Señor Libre, libre Libre, libre Libre me hizo el Señor Para lavarle, para adorarle Aplausos para el Señor Amén Tome asiento Si Dios quiere en este mes de marzo Vamos a inaugurar dos locales Iglesia Pentecostal de Cosecha Uno en Pisco Que está en la región de Ica Y el otro en Tacabamba Que está en la región de Cajamarca Ahí están haciendo locales Ya lo han terminado Sino que Falta que seque para que lo pinten ¿Por qué no seca? Porque está lloviendo Y no hay sol Para que se seque el tarajeo Lo que han hecho Tiene que haber sol Porque si lo pintan Así medio humo Se va a despegar la pintura Aquí a su nombre Entonces lo único que falta Ahí es pintarlo Una vez que lo pinta Ya Se va a entregar El que está construyendo A todo costo Hasta micro te va a poner Ya me he preguntado ¿Qué marca de micro quiere que ponga? ¿Qué marca de aparatos De estos que está aquí para O sea O sea A todos costos Te van a entregar la iglesia Funcionando ¿Quién vive? Aleluya ¿Está bien eso o no? Claro Pero cuesta Pero hay que pagar Para eso Las bendiciones de Dios Para trabajar En los negocios De nuestro padre Jesús dijo En los negocios de mi padre Me es necesario Estar Y estos negocios Son para salvar Alba Dios quiere que todos los hombres Sean salvos Y que vengan Al conocimiento De la verdad La oración Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Es Jesucristo Hombre Es el mediador Entre Dios Y los hombres Dios padre Es el juez Y el juez Lo tiene condenados Por el pecado Y Jesucristo Es el abogado Que murió por nosotros Él es el abogado Por eso Juan dice Hijitos míos Estos Os escribo Para que no peques Está hablando Los evangélicos Y si alguno Viene pecado Abogado Tenemos para Con el padre A Jesucristo Él Justo ¿Quién es el justo? Jesucristo Él es el justo Vamos ahora A las ofrendas ¿Quién puede ser Una ofrenda De 50 soles O ha hecho Un voto de cimiento Y ha traído Pasa por acá Quiero dar Por sus ofrendas Pasa por acá